Anwar Hadid, ex de Dua Lipa, lanza alarmante indirecta a su nuevo novio, Romain Gebras, después de su aparición en Cannes. Tras meses de rumores, finalmente el pasado viernes, Dua Lipa confirmó su relación con el director francés Romain Gebras en el festival de cine de Cannes durante la alfombra roja del film. El rey de Árgel, la intérprete de 27 años y el cineasta de 41 posaron de lo más elegantes para las cámaras. No obstante, si bien muchos fanáticos leales a la ganadora del Grammy se entusiasmaron al ver al par, en la que fue su primera aparición pública, parece que hubo alguien que no quedó muy a gusto al ver a la estrella con su nuevo novio. Nos referimos ni más ni menos que a su ex Anwar Hadid. Para quienes no lo sepan, Lipa y el hermano de Gigi y Bella Hadid salieron durante más de dos años. Sin embargo, aunque durante ese tiempo siempre parecieron súper enamorados, en diciembre del 2021, sin dar ninguna explicación, el dúo decidió tomar caminos separados. Desde entonces, la estrella del pop ha sido vinculada al presentador y comediante Trevor Noah y al rapero Jack Harlow. Pero, mientras estos romances nunca pudieron ser confirmados, como hemos dicho, la semana pasada la propia diva pop dio a conocer que se encuentra en una nueva relación al aparecerse en el festival francés de la mano de Roman Gebras. El asunto es que aunque por lo que se sabe, Dua y Gebras se vincularon por primera vez en febrero, poco más de un año después de la ruptura de la cantante con Anwar, parece que al modelo le ha afectado mucho ver a su ex con otro. Y es que horas después de que se supo la noticia del debut de Dua y Roman, Anwar publicó algunas historias de Instagram bastante extrañas y sombrías. El chico compartió una imagen de sí mismo que al momento ya ha sido eliminada en la que expresaba que no podía respirar. Luego publicó otra diciendo, odio la forma en la que dices mi nombre. Además, agregó un posteo sobre su música en la que colocó una cara triste en su propia sección de comentarios. Aunque, de todas sus publicaciones, sin duda la más inquietante fue una selfie en la que se le veía vistiendo una sudadera con capucha, que llegó con el texto, tratando de no encontrarlo con una cara sonriente. Tras la llegada de esta ráfaga de imágenes, los usuarios de las redes sociales no han tardado en señalar que toda la actividad del chico ha sido una respuesta a la aparición de Dua Lipa con su nueva pareja, por lo que de inmediato han rechazado su postura, señalando cosas como, nosotros también queremos que ustedes vuelvan a Anwar, ¿de verdad? Sin embargo, no cometamos un delito grave. Muy retrógrada de tu parte, haya sido tu primer pensamiento. Te estás comportando como un estudiante de secundaria. Esto es tan horrible, Dios mío. Alguien aquí está enojado porque el nuevo novio de su ex es más atractivo que él. Esto es vergonzoso. Eres un hombre adulto, vamos. Al momento, Dua Lipa no ha respondido a esta controversia, pero mientras descubrimos si lo hace, quisiéramos saber tú qué opinas. ¿Qué piensas de lo que ha hecho Anwar Jadid? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.